Hermanos del Rey Arturo Fueron sus raíces del rancho La Palma Héctor llevaba por nombre, era Abel Traleiva Así se firmaba Y se cumplía cabalmente por toda su gente Lo que lo ordenaba Le decían el señor H Su código en clave se le respetaba Distintas corporaciones De varios países con él cooperaban Cuidaban los cargamentos de los del Traleiva Porque bien pagaba Aguas de todos los mares Fueron conquistados por sus submarinos A los cinco continentes Por tierra y por aire Llevó sus envíos Por fin cayó en una trampa Por inteligencia Allá en Guanajuato Cuando dio sus generales Yo soy de la Palma De Badiraguato Por una mala noticia Que importunamente Llegó hasta el penal Un infarto le venía Llevado a Toluca Hasta un hospital Ahí terminó su vida Fue de los más grandes Don Héctor Beltrán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!